Música Hola a todos, ya estamos en un nuevo video de este canal Y hoy vamos a preparar una receta deliciosa, rápida y muy fácil de hacer Vamos a hacer unas tortitas de papa Y estos son los ingredientes que vamos a estar utilizando Yo aquí tengo 7 piezas de papa, estas las puse a hervir con agua y con sal durante una hora Y estas ya están peladas También estaremos utilizando queso rallado que son 300 gramos Una cebolla chica finamente picada Tres huevos Sal para condimentar Pimienta negra molida que es media cucharadita de pimienta molida Y estaremos utilizando 150 gramos de maicena En un bol colocaremos nuestras 7 piezas de papa Y con un machacador vamos a triturar hasta que nos quede una especie de puré Yo en lo personal no lo trituré bien porque a mi me gustan mis tortitas que lleven trocitos de papa Ahora aquí lo que vamos a hacer será empezar a vaciar nuestra cebolla La pimienta en polvo Vamos a agregarle solamente un poco de sal ya que el queso es salado Así que solamente agregaremos un poco Y aquí agregaremos por principio de cuenta 2 huevos Ya ven que les dije 3 porque la receta lleva 3 huevos Pero vamos a ponerle 2 porque esta mezcla lo que no quiero es que este muy aguada Una vez que ya lo hicimos vamos a empezar a revolver todo esto muy bien Una vez que ya mezclamos agregaremos el queso Y esto lo voy a revolver bien y después de revolverlo me voy a dar cuenta Si le hace falta la otra pieza de huevo o solamente lo que le pusimos Ya mi mezcla ya esta, quiero que la veas La consistencia es la que buscamos así que ya no vamos a utilizar el otro huevo Ahora comenzaremos haciendo nuestras tortitas Más o menos Ahora si que el tamaño depende de ustedes si las quieren chicas, medianas o grandes Yo aquí por ejemplo ya tengo una Vamos a pasarla por fécula de maíz Que es la maicena que les mostré al principio Solamente va a ser de las orillas Y la estaremos colocando en una charolita Y así le vamos a hacer con todas nuestras tortitas De esta receta me salieron 21 piezas de tortita Ahora si vamos a la estufa para poderlas cocinar En un sartén a fuego medio vamos a colocar el aceite suficiente para poner nuestras tortitas Las vamos a dejar freír por ambos lados y el tiempo ya se los digo al final Yo las estuve friendo por 4 minutos a fuego medio como les dije anteriormente De un lado 4 minutos, del otro otros 4 minutos Y este es el resultado de la receta del día de hoy Están riquísimas, las estuve probando Pero quiero antojarles a ustedes Así que ahora es momento de probar nuestras tortitas de papa ¿A poco no se les está haciendo agua a la boca? Vamos a ver Está riquísima Vean nada más Quiero que vean De verdad está deliciosa Y pues no me tardé Ni siquiera media hora en preparar esta riquísima receta Bueno amigos Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado el video Recuerda que si te gustó Déjame un like Suscríbete a mi canal Activando la campanita Recuerda que es totalmente gratis No olvides compartir esta receta en tus redes sociales Que es lo que a mi me ayuda mucho Cuídense mucho Que Dios me los bendiga Y nos vemos en una nueva receta de Easy Cocina Fácil Hasta la próxima ¡Suscríbete a mi canal!